Y su nombre ha dicho que estaba herido. ¿Vos dónde estabas, Matilde? En Guanún. Dices, escucho en las radios. En las radios, escucho. Sí, disparos. ¿Estaban transmitiendo? Sí, sí. Y he escuchado que de ahí estaba grabando para la gente, empresadas, en ese momento. Y he escuchado que ahora son varios, mientras estaba así, de estado en ese momento. He dejado de la madre, he ido a traer sus opas para cabezas y para venir a Patacamaya. Y en ese momento, mi hermana ha venido, que no ha sido accidente, ha sido fallecido. De ese motivo me he molestado a venir hasta que a Patacamaya, sus opas le he traído hasta Patacamaya. He llegado a Patacamaya casi diez, de nueve y media a diez de la noche he llegado. Sí, he ido a buscar a mi esposa que había estado en un hospital en el suelo, y todavía lo he pico y dos en dos áreas, y mi esposa en el suelo había estado. Ahí me he encontrado a mi esposa. ¿Y le encuentras en el hospital? En el hospital de Patacamaya. Y después de que le encuentras, ¿qué haces, Martín? Me desmotivó en mi uno, pensaba que mi esposa estaba muerto, he venido conmigo y he visto. Me he quedado seca. No podía ser nada. ¿Qué voy a hacer con este huerto ahora? Hacen falta a mis hijas, a mis hijos. Yo tengo siete hijos. Bien, Martín, ¿le encuentras en el hospital en el suelo? Sí, en el suelo. ¿Qué has hecho vos con él cuando lo has encontrado? No me recuerdo, me he desmayado, no me recuerdo. ¿Y cuándo te has recuperado, Martín? Después de quince minutos, así, con mi hija, me he despechado con agua. ¿Y esa noche te quedas ahí? No, se han votado del hospital. ¿A quiénes les votan del hospital? A los señores toditos, así me hemos dejado, a los dos muertos le hemos dejado. Estaba bien, ahí había estado velando, con velitas y entonces del hospital no se ha votado y mañana en la mañana van a venir y se lo van a recoger siempre. Y así también hemos ido a buscar casa para que nos alojemos. No tenía nadie donde ir y no conocía de la gente y así nos echamos alojando, así en el suelo hemos dormido esa noche. En la mañana pincho al hospital.